Lo que hoy se va a hacer. Hoy vamos a plantar garbanzo. Garbanzo. ¿Quién conoce el garbanzo? Dice el gabacho. El garbanzo. Vamos a meter garbanzo aquí. ¿Dónde están todas aquellas personas que les encanta sembrar? Que les encanta sembrar. Vamos a poner una línea aquí. Vamos a meter unos dos, tres garbanzos. Para que nos nazca, nos salga garbanzos o limones o cocos. ¿Qué nos va a salir? Es una sorpresa. Una sorpresa nos va a traer. Vamos a sembrar garbanzo. Y también, hoy en día les voy a cantar. Esta piña lo corté. Dicen que sí nace. Que sí nace. A ver si lo salvamos. Lo vamos a salvar. Para que nazcan cocos. O limones. Cocos o limones. Lo vamos a sembrar. Y a ver si agarramos alguna cosecha de algo. Y miren nada más lo que me encontré. Lo que me encontré. Mientras estoy sembrando. Lo que me encontré. Voy a poner la cámara bien. Para que, este, vamos a meter esto también. Para que tengamos más retoños. Y déjame esto aquí. Esto desde el jardín de los famosos. Sí, miran. Cómo va quedando. Ira, ira, ira. Ira, ira, ira. Va quedando. Aquí hablando sola. Pero yo sé que ustedes me van a escuchar. So, ni tan sola. Qué raro es hablar con una cámara, ¿no? Y no hay gente. No más miras plantas. Hay que hablarle las plantas. Oh, las plantas. Oh, la planta hermosa. Estás bella. Bellas plantas. Bellas, bellas, bellas. Eternamente bellas, bellas. Y vamos a mirar si esto se logra. Porque a veces, en lugar de que se logren, la nieve los puede matar. Pero vamos a tener piñas de nieve. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Vamos a tener una piña de nieve. Y aquí vamos a plantar más de estas. Más de estas hermosuras que les da sabor al caldo. ¿Quién las conoce? Esto se le llama ajo. Y aquí estoy siendo nomás un caminito así. Estoy metiendo, haciendo una línea, escarbando. Y los vamos a meter, miren, así paraditos. Paraditos. Un saludo desde el jardín de los famosos. Los vamos alineando. Y ya están retoneando. Y les vamos a dar más vida. Más vida a lo que a nosotros nos da sabor al caldo. Y vamos a meterlos aquí. Un saludo a todas aquellas personas que les encanta estar en el jardín. Estar sembrando. Y luego cuando ya miran un tomate floreando. Un ajo floreando. Una piña floreando. Como que ya les da gusto. Que sembraron algo. Y si esas personas que no saben sembrar. No tienen espacio. Pues también pueden usar algo así. Ahorita les voy a decir. Algo así. Este, si tienen un bote así. Lo limpian. Estos son buenos también. Porque si tienes un chile que quieres plantar. Un tomate. Un ajo. Por ejemplo, aquí está este ajo. Lo vamos a meter aquí. Y de aquí salen los ajos. Y nomás lo tapamos. Y se me cayó la cámara. Se me cayó. Y de aquí salen los ajos. 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 Y de aquí salen los ajos.